Un lindo público, toda la gente que sigue llegando, bienvenidos Y vamos a tomar Lufito Ramírez de Orquesta El Ibolayo Marcelita Que viva la santa Ya está bien Si acabaron las mentiras Todo lo que dije ayer No lo vayas a creer Ahora me porto diferente Ya volamos por conocerte A ver mi rostro te dan cinta Eres sin ganas de tener y te Tienes cerca mancilla A tardar en mi el trabajo Para llegar la madrugada Otra dama a mi pie Y esta vez ya no se que haré Debo mermor de la justicia También nunca más Ya me vas A creer A creer Tengo ya no se que haré Tengo ya no se que haré Tengo ya no se que haré De la justicia Vamos Karen, eso Alegría, alegría Ya está bien, se acabaron las mentiras Todo lo que dije ayer, no lo vas a creer Ahora me porto diferente, ya volamos por convencerte Abre mi rostro de la ansiedad, eres sin ganas de tenerte Quienes decir que me decías, hasta de dormir las camas Pero llegar a la madrigada, traerá a mi pie Y esta vez, ya no sé, que llorebo Pero me olvidé la canción que hace tan bien Nunca más, ya me vas a creer Y esta vez, ya no sé, que llorebo Madre mire de la canción que hace tan bien Nunca más, ya me vas a creer Bueno, pues tengo ya otro querer Otro, otro querer Oh, no, 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 no Oh, 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 oh ¡Qué bonito! ¡Qué vida la santa! ¡Felicidades para la Marcela!